spam es correo no deseado efectivamente con lo cual es una cuestión de percepción personal lo que para uno es spam para el otro no lo es por ejemplo yo no quiero recibir esto de los vídeos compartidos yo no veo vídeos que me llegan así nunca ni tampoco los envío para mí esto es spam estoy observando una cosa nueva que es que no aparecen aquí los 20 nombres que suelen aparecer pero para ti esto a lo mejor es una manera de las maneras más comunes que tienes de ver vídeos y no es spam en absoluto sin embargo tú llegas a mi canal te encuentras con esto y bueno probable que te parezca spam para mí no lo es para mí cada usuario que pasa que pasáis por mi canal a promover vuestro canal o vuestro último vídeo o simplemente a ofrecer el cambio de suscripciones yo quedo agradecido pues estáis contribuyendo al crecimiento de mi canal mejor que aparezcáis por aquí a buscar o hacer lo que queráis hacer a que no aparezcáis de para nada así que cuando tú marcas en mi canal un comentario de otro usuario como spam ni a mí ni al otro usuario nos estás haciendo un favor pero si a ti te pareció spam como youtube tiene esa funcionalidad para algo y tu percepción es tan válida como la nuestra pues tienes todo el derecho del mundo a marcar como spam o eso que para otros no lo es si no tenemos claro que es spam y que no lo es quién nos lo puede aclarar youtube bueno pues vamos a ver me encuentro este mensaje en uno de mis vídeos en castellano el mensaje está en inglés y dice algo así pincha en la barra de arriba teclea la palabra win que significa ganar entre you y youtube y entonces pincha en entrar bueno este es un mensaje que no tiene que ver con el vídeo en absoluto y que te intenta enviar a otra parte o sea spam pero mira vamos a ir a ver a otra parte si ves ahora estoy en la barra de arriba pongo el win y dónde nos lleva esto nos lleva a otra página del mismo youtube una página principal con este mensaje ahí arriba que dice you win tube es activado para ganar el no encontrado esto en castellano se los lo digo en inglés para ganar por cinco comentarios en tres minutos diciendo a otros como llegaste hasta aquí el siguiente precio precio el siguiente premio perdonar es un ipad de 64 gigavatios ejemplo de comentario y aquí nos encontramos exactamente el mismo comentario que me han metido a mí en el vídeo y ponte sugiere ponlo en cualquiera de los vídeos más abajo o los vídeos más abajo son los vídeos los más vistos los los que youtube quiere promocionar y si no te mueves de esta pantalla en un rato te salta a esta otra que es pues no sé una empresa de encuestas o sea que piensas que a youtube no le gusta el spam pues piensa de nuevo si hay algo escrito sobre spam en las reglas de la comunidad probablemente se refiera a tus comentarios no a los que el propio youtube e intenta promocionar esto es todo hasta otra